¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, tal vez sí, ¿no? Porque pues habiendo amor podemos, se puede hacer todo, ¿no? Bueno, yo lo preguntaba porque en mi opinión sería como el verdadero amor no te lastima ni te traiciona, pero por eso quería saber qué pensabas. Este, ¿no te entendí la pregunta? ¿No entendiste la...? ¿Qué pasó, Oscarín? ¡Para, párame, párame esto, por favor! ¿Qué pasó? El hombre está nervioso, está nervioso, así no puedes estar, vienes a buscar el amor, ¿no? Tienes que estar activo, activo, es más, yo me voy a quedar con él a coacharlo aquí. ¿Ah, sí? ¿La vas a hacer de Celestino? Yo soy su Celestino y vas a vender, tranquilo, relájate, relájate. A ver, pregúntale otra vez, Liv. Sí, que preguntaba que qué piensa sobre la frase que el amor todo lo perdona. Una ridiculez, una ridiculez, la verdad, la verdad. Pues sí, ¿no? El amor todo lo perdona, pues es lo... No, no, no. Es este... Hay que portarse bien, dile. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien, chihuahua. Bueno, ánimo, ánimo. Federico, ¿tú le quieres preguntar algo, Liv? Sí. Dile. ¿Sí? Sí, este... Pregúntale. Pues yo vengo porque realmente... ¿Dónde es la cita perfecta? Pues vi tu perfil, ¿no? Y la verdad me agradaste, ¿no? Y dije, no, pues tengo que ir por ella, ¿eh? Y no fue solamente una sola vez. Fueron varias. Fueron varias. O sea, te metiste al perfil varias veces. Que te esté espiando, dice. Que te esté espiando. Ok. No, es que vi tu historial y todo. O sea, seguí tus videos y... Ay, 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 ya me está asustando este, Carmen. Parece más espía. ¿Qué tal? ¿A qué opinas de Soli? Lupita. Perico, yo digo que tu mamá se equivocó de tu nombre porque se les dice Perico y de Perico no tienes nada. ¿A poco así la vas a conquistar así de callado o con una persona que te esté diciendo qué hacer? Lupita, los callados son los peores, por favor. No, es algo... Pero pues que lo demuestre, así no la va a conquistar. Es algo de seriedad. ¿O cuál es tu forma de conquistar a una mujer? Cuéntanos. Es algo de seriedad porque pues eso es serio, ¿no? Eso es serio, el amor es serio, ¿no? ¿Ya, Milet? Bueno, mi pregunta es para los dos. ¿Alguna vez te han salido con alguien por interés? Jamás, él jamás. Jamás, 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 Carmen, nunca. Yo hasta el momento no. ¿Tú, Federico? No, mucho menos, ¿eh? Él es un caballero, Carmen, es un caballero. ¿Johnny? Yo sí, yo soy un descarado. Hola, Lib, una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti que tu pareja sepa bailar bien y se mueva? Carmen, creo que esa pregunta no va con mi amigo, ¿no? No, porque si le gusta bailar también. ¿Te gusta bailar? Ah, no, sí. Solo hay que echarle tantita aceite. O sea, honestamente no es lo primordial que busco en una pareja. Digo, si baila, pues eso es como un plus, pero busco como otras cosas realmente. Muy bien, en el público pregunta el pollo, ¿qué vas a hacer si así como habla, baila, Lib? ¿Sí era así la pregunta? No, el pollo. Escribe bien, pollo. Yo creo que también es un traductor el pollo, Carmen. A ver, sí, también, ¿no? Sí. A ver, ¿qué? A ver, pónmelo, pollo. Pollo, no me lo quites, pollo. ¿Qué vas a hacer si así como habla, baila? Sí, estaba bien dicho. Sí, exacto, así baila, baila bien. No, baila bien. ¿Bailas bien o no? Sí, baila bien. Sí, todo el día nos dimos cuenta que bailas perfecto. Y a platicar es poco a poco porque, ¿no? Pues así como tan rápido, ¿verdad, Federico? Sí, con calma. Claro, con calma es la cosa. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Francisco y mi pregunta es para el flechado. Ella es coreógrafa y bailarina y convive con hombres más musculosos que él. ¿Qué te aseguraría que no se puede enamorar de uno de ellos? Como que este sabe demasiado de ella, ¿no? Bueno, realmente, este, una cosa es, pues, una cosa. Enséñale, que sí trae, vea lo que trae, vea lo que trae. Mira, lo que importa no es acá, es acá. O sea, que está acá. ¡Eso! Muy bien. Y acá, mira. Esa es la actitud, es la actitud. Lo que importa es el corazón. Él está feliz todo el día. Vamos a levantar el portal. Sí. ¿Con todo Dios, Karim? Sí. También, también, ok. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Ay, Oscarín! Yo también. Oye, oye, Lid, pero ¿y si te vas de cita, te vas a ir de cita con los dos o qué va a pasar? ¿Será Celestino, Oscarín? ¿Te vas a ir de Celestino o qué? Ay, pues... La verdad, sí me necesitas. ¿Y en Colovín? ¿Y en Colovín sí me necesitas, eh? No, 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 no. No, pues, si me iría de cita sería contigo, pero como... No, la verdad... No, con las respuestas, pero... Gracias por participar, gracias. Gracias. Gracias por venir, pero no. No te preocupes. Híjole. De modo. Es bateado, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! ¿Entonces qué? ¿Sí me van a dejar ir? ¿Cómo? ¿De cita con ella, no? No, no, tú no, tú no. Mira, mejor vámonos, Federico, vente. Acompáñame. Acompáñame, porque Oscarini te ayudó. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!